Yo, Waronex y Geray, los que no, fallan. Tú eres peligrosa, ma. Tú eres peligroso, pa. Y tú eres peligrosa, ma. Tú eres peligrosa, ma. Tú eres peligroso, pa. Que levante la mano la que tiene grande el compi. Que yo voy a probar, mami, si tú le das al compi, compi. Dale, mami, rompe la dosis. Dale, mami, dale, movimiento el toxic, compi. Dale, mami, rompe la dosis, compi. Dale, mami, rompe la, rompe la dosis, compi. Dale, mami, rompe la, rompe la dosis, compi. Y el de compi, hasta en lo oscuro, we be going. Mueve ese boom boom baby, let me see you flowing. Rocking, que nos presenta a tu amiga. Mucho gusto, Waronex, botella, esta cuenta mía. Hey, shorty, te estoy mirando desde el lobby. Yo no estoy jugando, voy a escena, we be coming. Mucho está pelando el win, yoli. Yo bajo esta noche, copa de malandronis. Hey, hey, estoy en ahí, Waronex. Vengo este año, voy a pasear mi set. Que reconozcan que voy pa' lo mío, y no sé por qué corren. Será cerrarme puertas, voy a guardar sin los millones. Tú eres peligrosa, mami. Tú eres peligroso, pa. Sí, tú eres peligrosa, mami. Tú eres peligrosa, mami. Tú eres peligrosa, mami. Que levante la mano, la que tiene grande el bumping. Y yo voy a probar, mami. Si tú le das al bumping, bumping. Dale, mami, rompela, no sin. Dale, mami, dale, movimiento de Toxic. Bumping. Dale, mami, rompela, no sin. Bumping. Dale, mami, rompela, rompela. Bumping. Dale, mami, rompela, no sin. Bumping. Ya que eres rubi, tienes cara bonita. Cuando eres bumping me vuelvo un poco zombi, con esa gata sobra y me tira el bumping. Yo me voy de pecho, nos fuimos a jueguen, ver como ya me juzgueo desde enero hasta diciembre. El bumping. Tú eres peligrosa, ma. Tú eres peligrosa, pa. Sí, tú eres peligrosa, ma. Y pucutu, 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 pum. Tú eres peligrosa, ma. Tú eres peligrosa, pa. Que levanta la mano la que tiene grande el bumping. Que yo voy a probar, mami, si tú le das al bumping, bumping. Dale, mami, rompela, no sin. Dale, mami, dale, movimiento y toxi. Bumping. Dale, mami, rompela, no sin. Bumping. Dale, mami, rompela, rompela. 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 Dale, mami, rompela. Dale, mami, rompela, rompela. Dale, mami, rompela, no sin. Con los que no fallan, WarioLex y Gerard. Music for Sensor Tainment. Fire Y pilarando el beat Jump Shot Y pilarando el beat